La Biblioteca de la Biblioteca de la Biblioteca Estamos aquí en nuestra biblioteca, en Gerardotrell, con Ana Párez. Hola Raimond, ¿qué tal? Hola Ana, bienvenida. ¿Te acuerdas que aquí en esta misma biblioteca nos conocimos hace ya unos cuantos años? Sí. Que me presentaste tu primer libro. Pues desde entonces ya se han publicado unos cuantos. El filo del pasado. Después Sobre el olvido. Después Cenar con Diotima. Y ahora sale el cuarto libro de Ana Párez. Que da una voz. Del silencio a la palabra. Este libro va de la voz, de la sonoridad filosófica. De la voz. Hablamos mucho del título. Y uno de los títulos que luego descartamos era filosofía sonora. Finalmente elegimos este título. Que da una voz. ¿Por qué? ¿Qué significa que da una voz? Bueno, gracias Raimond por recibirme en la biblioteca de Gerardot, que es un lugar al que siempre volver. Y me hace mucha ilusión estar aquí pudiendo hablar un poco de esta nueva escritura. El inicio de que da una voz está en el último capítulo de Cenar con Diotima, donde yo hablaba de la posibilidad de entibiar la filosofía. Es la historia, el último capítulo de Cenar con Diotima se llama que da una voz, justamente, y pensé en retomar la idea del último capítulo, donde cuento el descubrimiento del fragmento 44 de Safo en las afueras del Cairo a finales del siglo XIX. Es un fragmento, es un poema donde Safo hace referencia a la boda entre Héctor y Andrómaca, que es una historia contada en el libro XXII de la Ilíada. Y la historia de estos arqueólogos que fueron a descubrir los papiros me hacía pensar en cómo desenterrar una voz perdida. El hecho de haber recuperado este fragmento 44 permitía releerlo y, por lo tanto, darle una vitalidad que, al estar enterrado, no había tenido. Entonces, si me permites, voy a leer un fragmento del último capítulo de Cenar con Diotima, donde esto un poco se pone de manifiesto. Cenar con Diotima presupone introducir la problemática de una voz ausente, pero no inaudible, encajada en el logos del método socrático al que encordia para despertar de su letárgico acontecer discursivo. Se trata de una operación inteligente que apunta hacia otra cosa más allá del sistema filosófico envuelto en un halo metafísicamente sagrado. Consiste en hilar el tejido con la habilidad de la punta de los dedos, manipular la guirnalda de las verdades que circulan en la gramática y desenredar la compacidad de un concepto entero para desmenuzar las múltiples tonalidades que lo inspiran. Así se entibia la filosofía. Bueno, entonces tomé esta idea del tono de la filosofía, intenté desarrollarlo, pero no tuve suficiente solo con la filosofía y tuve que ir a buscar otros ámbitos de saber que pueden ayudar a la filosofía a abrir perspectiva y recuperar un poco esa vitalidad perdida. Uno de estos ámbitos de saber es la literatura y el otro es el psicoanálisis. Por eso en que era una voz hay un viaje, digamos, que se hace con estas tres perspectivas. Literatura, filosofía y psicoanálisis. ¿Qué era una voz? Una voz que se ha perdido, has dicho. La filosofía ha perdido la voz. Citas a Giorgio Agamben, que dice, al introducir el Logos, la filosofía perdió la voz. Esta relación entre Logos y voz, ¿cómo la ves? Obviamente siempre tendemos a pensar que primero está el pensamiento y luego se expresa a través de la voz. Pero también citas a Jean-Paul Sartre, que, como sabemos, pone la existencia por delante de la esencia y en ese sentido tú pones la voz por delante del Logos. Bueno, la relación entre el Logos y la voz es un problema complejo, me parece. Yo apunto algunas cosas, pero es algo en lo que habría que profundizar. El Logos funciona como un principio organizador del discurso y coloca cada cosa en su lugar. Lo que plantea Giorgio Agamben es que hay una dimensión de la vitalidad del momento en que se habla, que al tomar conciencia de ello y, por lo tanto, crear todas las ciencias relacionadas con el lenguaje, la lingüística, la fonética, la fonología y también la filosofía, lo que pasó fue que perdimos ese momento de articulación de lo vivo con lo que se dice. Agamben es un gran nostálgico, yo creo. Es un nostálgico de lo que ya no tenemos en la posmodernidad. Es un crítico de la posmodernidad. No está a gusto en el mundo contemporáneo y busca un principio original, un poco en la línea de la filosofía de la vida alemana, de ese Lebensfeld, ir a buscar ese punto del aliento que se perdió en el momento en que empezamos a reflexionar y, por lo tanto, tomar distancia, convertir las cosas de la vida en un objeto. Esto es algo que Simmel también plantea un poco cuando habla de la historia. Sí. Y, por supuesto, la existencia de Sartre tiene mucho que ver con esta vida, con esta Lebensfeld de la filosofía alemana. El libro estará en las librerías a partir del 15 de febrero. Tiene una portada muy bonita. Ahora, nos cuentas un poco de a quién vemos en esta portada. Esta portada es un fragmento de un cuadro pintado por el pintor catalán Santiago Rusiñol en 1894 y el título del cuadro es la novela romántica. Sí. La novela romántica, ¿por qué? Porque era una época, finales del 19, en que las mujeres empezaban a leer historias de amor que, en cierto modo, las encapsulaban del mundo alrededor y generaban en ellas una especie de ensoñación o de fantasía sobre el amor. Y las mujeres leían y entonces quedaban como en esta abstracción. Entonces, Rusiñol intenta reflejar, dibuja a una mujer que está dentro de una habitación, al lado del hogar, encendido, y contempla a la persona que está viendo la pintura como una irrupción, como alguien que a lo mejor ha tocado la puerta o ha abierto la puerta de forma brusca y todavía no dice nada, pero es una mirada suspendida entre el silencio y la palabra. Entonces, por eso me pareció que el perfil de esta mujer en el proceso de lectura y en ese momento de perplejidad, frente al que interrumpe, podía ser sugerente como portada para este libro. Es el momento del encuentro entre el cuento y la realidad. Exacto. Y puede ser el encuentro entre el logos y la palabra o la voz. Así que, yo creo que simboliza muchísimo o muy bien de lo que va este libro, que tiene el subtítulo, del silencio a la palabra. Gracias. 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 Gracias.